Y sí, gente, como lo había yo dicho el día de ayer, hay cambios, muchos cambios en la Cueva del Tesoro. Bueno, uno solamente, y creo que es el que va a afectar a muchos. ¡Ya valió madres! A muchos en cuestión de los que son competitivos, o bueno, que querían entrar en la competitividad. Dirán, ¿por qué, Ryoga? ¿Qué pasó con la cueva? Pues, no, mi gente, Socialtron hoy sí se la jaló demasiado bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada, o bueno, en esta semana más bien dicho, qué pasó? Este, quitaron lo que vendrían siendo las Cavernas de Ascensión. O sea, donde te daban células de Coralia o Astronita, así para subir rangos, bueno, monstruos de otras eras. Por eso quitaron las Cavernas de Ascensión. Y la única manera actualmente de conseguir ese tipo de células son por los cofres multijugador del PvP. Pero eso sí, es a la suerte. No creas que es garantizado que tú escoges. No, 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 nada de eso. Es a la suerte. Bien, te pueden tocar 25 de Glicerina, de Coralia o de Vallas del Norte. Igual, mientras más alto llegues, pues más te van a dar. No sé, siento que... Esperemos, gente, esperemos que regresen las Cavernas. Pero como veo que hicieron este cambio de sobre la cueva, yo creo que no van a regresar. Yo creo. Igual puede ser que sea muy diferente el cambio de la cueva al cambio de las Cavernas de Ascensión. Puede ser que si regresen como antiguamente era, que cada monstruo te daban células de ese monstruo en específico. Pero toca esperar y a ver qué es lo que hace Socialtror. Todo eso lo quitaron para que ahora, ahora, en la cueva del tesoro, den a monstruos corruptos. Y bueno, yo me imagino que así va a funcionar. Yo me imagino, porque mira, chéquense, aquí ahora el gran premio ya no son monstruos abisales, monstruos alpinos. Ya no. Ahorita ya lo que yo me imagino que va a ser el Socialtroll va a ser meter generaciones antiguas. Que sí, es a rango 3, pero ¿a mí para qué me sirve este tipo a rango 3? Y ya no me falte al respeto. Tal vez si es para completar alguna era, pues mira, podría venir bien. Pero yo siento que a la mayoría de los que son activos en este juego ya lo tienen y dirán, no, pues ya no me sirve a mí. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Y no he visto si los tickets también los han cambiado. No he visto eso. Y si dirán, Riora, ¿y esas gemas? ¡Qué pobre eres! Los dioses del Olimpo me han abandonado. No, pero bueno, ya, continuando. Este, es que no, Socialtroll. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me voy a matar! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! A ver, ¿y ahora dónde el Ryoga va a conseguir monstruos abisales o alpinos? A ver, ahora díganme, gente. ¿Ustedes están contentos con este cambio que hizo Socialtroll o...? O está de coño, me hubiera alargado con esas seis gemas. Ya valió mal. Bueno, lo intentamos. Ese sería el punto. En la cueva siguen siendo los 30 pisos, como pudieron ver, pero ahora la diferencia es de que ya no hay monstruos abisales, ni alpinos. Ya van a meter monstruos de generaciones anteriores. Y yo me imagino que eso es lo que va a ser. Desde la corrupta, la... Bueno, es que no sé cómo se llaman las otras eras, pero son eras antiguas. Bueno, a mí honestamente este cambio, pues, mientras den boletos, bueno, tickets de este, de Me Intervenesa o de todo eso, pues yo estoy algo contento. ¿Por qué? Porque igual yo casi no llegaba al último piso. No llegaba no porque no quisiera, sino porque no tengo gemas. Bueno, no, no me alcanzan mis gemas. Ahora toca esperar a ver al rato si en caso que llegue a haber, pues, tickets. Que lo más seguro es que sí. Eso no creo que lo hayan cambiado. Bueno, igual no sé si la cueva sea más fácil. Yo creo que no. Yo creo que la dificultad se quedó igual. Nomás lo único que cambiaría sería, pues, el premio. Esos son los cambios de la nueva cuevita. Y ya si alguno sabe más del tema, pues mira, comenta aquí. No, Ryuga, se te pasó decir esto. Pues mira, coméntalo y compartimos información, mi compa. Y sí, mi gente, lo que estás viendo ahí, sí, es el huevo de Me Intervenesa. Dirás, Ryuga, pero ¿cómo lo conseguiste? Pues mira, si te interesa saber cómo, pues, te recomiendo ver este video a continuación. Bueno, es stream, pero me lio parda. Te veo allá, mi pana. Dele, ¿cómo lo conseguiste? Gracias por ver el video.